Un saludo para todos los suscriptores y visitantes del canal. Hoy daremos solución al fallo System Thread Exception Not Handled, que se presenta a menudo en Windows 10 y Windows 8. La causa casi siempre se presenta por controlador desactualizado o incompatibilidad de la tarjeta de red o la tarjeta gráfica. Explicaré cómo hallar directamente, con las herramientas que trae Windows, el controlador exacto que está produciendo el problema. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar subiendo este tipo de contenido. Es bueno que tengamos en cuenta que cada que se intente reparar un fallo o hacer una actualización del sistema operativo, habrá la posibilidad que se genere un problema. Se debe crear un punto de restauración por si tenemos que recuperar la computadora. No me ha pasado, pero puede ocurrir. En la descripción del video, dejo el enlace donde explico cómo hacerlo. En la mayoría de los casos, el PC inicia y trabaja normal, de un momento a otro sale el error mencionado. Para las personas que no les inicie el computador y se quede en pantalla azul, les dejaré en la descripción el enlace de algunos de mis videos donde explico cómo ingresar. Antes de comenzar, es bueno realizar la actualización de Windows. Para ello, presionar la tecla Windows más la tecla I. Luego clic en Actualización y Seguridad. Cuando abra la ventana de Windows, Update, pulsar en Buscar actualizaciones. Es un proceso demorado y hay que tener paciencia. Comencemos presionando la tecla de Windows más la tecla R. Escribir la orden MS Config y Aceptar. En esta ventana, presionar en Arranque. Luego señalar arranque a prueba de errores. Presionar en Aplicar y Aceptar. Se usa el modo seguro para evitar que funcionen las aplicaciones que pueden estar generando el problema. Esperamos que el ordenador reinicie y cargue en modo seguro. Cuando haya terminado de cargar el sistema operativo, presionar la tecla de Windows más la tecla R. Escribir la orden que se visualiza en la ventana de Ejecutar. Esperamos que se abra la página donde se encuentra la herramienta a utilizar. En la ventana nos ubicamos al lado izquierdo. Dar clic en Registro de Windows. Luego presionar el sistema. Buscar en el recuadro de eventos el error que estamos tratando de solucionar. System Thread Exception Not Handled. En mi ordenador no tengo ese tipo de problema, por lo tanto no me aparece registrado. Cuando lo encuentres presiona sobre él y aparecerá la causa que lo está provocando. Para que vean cómo hacerlo presiono en Advertencia. En la parte de abajo hay un detallado informe de la causa que lo está provocando. En la mayoría de las veces este fallo es provocado por la tarjeta red o la tarjeta gráfica. Para sacar el ordenador del modo seguro lo hacemos entrando de la misma manera que lo no ingresamos, pero esta vez le quitamos la señalización y presionamos en Aceptar. Puedes buscar en la web la página del fabricante del ordenador y según el Windows que tenga instalado descargar los drivers actualizados de la tarjeta gráfica y la tarjeta de red. Si el problema comenzó después de una actualización podemos revertirla, para ello presionar la tecla de Windows más la tecla I, luego clic en Actualización y Seguridad. Cuando abra la ventana Windows Adapt, presiono en Desinstalar Actualizaciones y buscar la actualización que está generando el problema. También nos podemos guiar por la fecha a partir de la cual creemos que se inició el fallo. Para desinstalar señala una actualización y presiona en Desinstalar un programa. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda escríbela en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.